En el municipio de Matihuahua se desarrolló una asamblea de seguridad ciudadana con asistencia a diferentes gremios del municipio e instituciones de gobierno con la presentación del plan verano y el plan escolar 2020. Explicar los diferentes planes que estaremos aplicando en este plan verano, el plan escolar, entonces nosotros será lo que le estamos poniendo a la gente sobre el plan verano que vamos a ejercer. Ya estamos trabajando en eso y para que las medidas que vamos a tomar con los conductores, con los que están bañando, los que andan tomando, los que andan en diferentes lugares. Durante el encuentro se planteó el esfuerzo que se emplea contra la delincuencia común, sobre todo el habilidad en todo el municipio y además a grupos que salen a robar en las calles. Gracias a esos esfuerzos que se vienen desarrollando en nuestro país de la mano del gobierno, Presidente Damiel, la compañía Rosario, de la Departura Nacional de la Policía Nacional, trabajando en pro del bienestar de nuestras familias nicaragüenses y generándole a las familias más seguridad, más estabilidad para seguir trabajando y desarrollando este país. Desde Matihuahua, en crónica TN8, les informó Jorge Centeno.